Al rey del engaño le han tomado el pelo. Mis habilidades no funcionan, colegas. Mis habilidades están caput. Me siento un poco expuesto. No puedo usar mis habilidades. Me han arrebatado mis habilidades. Mis habilidades están fallando. ¡Oh! No puedo usar mis habilidades. No puedo usar mis habilidades. Mis habilidades no funcionan. ¡Colegas! ¡Mis habilidades no funcionan! ¡No soy capaz de usar mis habilidades! Puede que haya perdido mis habilidades. Pero no mi intelecto. Mis habilidades no funcionan. Ahora no puedo usar mis habilidades. Escuchad. No puedo usar mis habilidades. Mi equipo ha sufrido un cortocircuito. He perdido mis habilidades. Mis habilidades no funcionan. Es como si hubiera un cortocircuito. Tengo problemas para activar mis habilidades. No puedo activar mis habilidades. ¡Maldita sea! Mis habilidades no funcionan. Me siento... ¡Lento! ¡No puedo usar mis habilidades! ¡Ah! ¡Mis habilidades están bloqueadas! ¡Ay! Tengo un problema con mis habilidades. Habilidades no disponibles. Mis habilidades no están operativas. Mis habilidades están silenciadas. Mis habilidades no funcionan. No puedo usar mis habilidades. Mis habilidades están deshabilitadas. Mis habilidades no responden. Mis habilidades no responden. No, no, no. No puedo usar mis habilidades. Mis habilidades no funcionan. Más habilidades no funcionan. ¡Bua! ¡Indien! Hay que divertirnos. Más habilidades no funcionan. Más habilidades no funcionan. Más habilidades no funcionan. ¿Me Mario cuántas son estudias. Más inst lambito. ¡Lento! Más habilidades no funcionan.